Hola, mi gente hermosísima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho tiempo ya que los tenía abandonados, mis amores, pero es que he estado un poco liada con cosas personales, pero disculpe, pero ya aquí estoy de vuelta y voy a tratar de poner ahora sí un vídeo cada semana como lo he estado haciendo y bueno hoy les traigo un DIY perfectísimo, facilísimo, buenísimo y sobre todo barato para las chicas que adoramos el maquillaje y esto va a ser unos polvos translúcidos caseros hechos en casa, pero les tengo que decir la verdad como siempre, estos polvos, bueno no tienen químicos, no le va a pasar nada al rostro, a su carita, pero sí que les voy a decir que no es muy apto para las chicas que tienen el cutis seco y les digo por qué, porque esta receta que después les voy a enseñar, pues reseca un poquito la carita a las que tienen el cutis seco, en cambio a las que tenemos el cutis mixto y cutis grasoso nos va pero de maravilla porque pues eso, nos va a quitar todos esos brillos, nos va a eliminar y también este va a durar muchísimo más antes de que aparezcan los brillitos otra vez, así que bueno mis amores ya no hablo más y aquí les voy a dejar con este DIY, con este vídeo de cómo hacer polvos translúcidos hechos en casa y aquí nos vamos ahora sí al vídeo. Bueno mis hermosas, lo primero que tenemos que tener es un recipiente para poner nuestra mezcla, yo por ejemplo tengo ese recipiente que es de unos polvos translúcidos viejos, lo lavé y queda perfectamente y bueno nuestro ingrediente principal es la maicena que es hecha de maíz y esto de verdad que quita todos esos brillitos, eso es grasita y bueno le vamos y también cocoa en polvo que no tenga ni una gota de azúcares porque ya sabe que esto va para el rostro. Bueno en mi caso en este recipiente le entran tres cucharadas de maicena y le voy a poner una cucharadita bien pequeñita de cocoa. La cocoa es simplemente para darle color y simplemente mezclamos muy pero que muy bien hasta que nos quede bien homogéneo estos polvitos y luego ya con un colador lo ponemos en el recipiente que ustedes escogieron para guardar nuestros polvitos y así de simple es como hacemos mis amores estos polvos translúcidos. Miren ustedes qué hermoso queda y tan simple de hacerlo y de forma barata. Bueno mis preciosuras ya vieron qué fácil se hacen estos polvos translúcidos, todos casi que tenemos estos ingredientes en casa y bueno como les decía ustedes pueden comprar una esponjita, como ustedes usen el polvo translúcido eso no importa, entonces aquí miren vamos a hacer la prueba mi nariz más que todo que siempre está un poco brillosa y las mejillas o también lo podemos usar de esta forma. Miren ustedes, nos queda de verdad que bien matizado nuestro rostro y ustedes lo pueden usar para todo lo que ustedes quieran. Y como les decía solo pueden utilizar la maicena si quieren hacerlo pues natural y si le quieren poner un poquito de color, por ejemplo yo que soy morena, pues le ponemos un poquito de cacao. Eso ya depende del gusto de ustedes. Bueno mis preciosuras hermosas, ahora sí, esto es el final de este video, espero les haya gustado, si les gustó recuerden regálame unos deditos arriba y bueno, deseanles un maravilloso día, que Dios me los bendiga, besitos para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.